Públicamente, públicamente, oíganse bien, públicamente agradecerle al gobernador que ha tenido la gallantía, la voluntad de hacer obras en nuestra comunidad, porque aquí somos huérfanos, somos huérfanos y no me dejan mentir aquí la gente, aquí hacen políticas, costillas de las obras que nunca se queden. Entonces, gobernador, le doy las gracias de Dios, que les siga lo que diga a ustedes, de esa vivía, y a las obras, que yo no soy nadie, que ustedes mismos vengan a poner la cara, que no hayan ellos de riondo que sacan la cara, que es por mí, gracias a mí, que hacen las obras, no, porque yo, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no quiero decir públicamente aquí, y si alguien se incomoda, por lo que digo, salió a ustedes. Bienvenido, Dios los bendiga, lo decía, a usted, hermano, que está quedando en la cara, entonces, traer obras de la chapanera, muy importante. Las obras quedan aquí y es la obra, que hay una chapanera. Gobernador, ustedes lo critican, los que viven coreanos, cuando estamos dando el caballo, gobernador va a dar la chapanera. La idea es que nuestras comunidades tengan una mejor calidad de vida Y ya que la gobernación tiene toda la intención de sacarnos adelante como comunidades Si te acompañan a nos recontrando la banda ¡Aquí está! ¡No nos llevamos! ¡Te vas a faltar! ¡Miro ya que ya! ¡Te vas a faltar! Ya es una realidad con el señor gobernador que tenemos